Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Yo Bueno. Estamos en Ternas, Río Hondo, pero Agustina les va a contar qué estamos haciendo acá. Así es, estamos aquí cubriendo todo lo mejor para ustedes, lo que son los Martín Fierros para el interior del país. Exactamente, el programa es un especial de los Martín Fierros Federales, así que quédense aquí porque este programa empieza así. Arrancamos el programa, pero antes, por supuesto, quiero agradecer la tarjeta, su crédito, que como siempre nos acompaña en todos los eventos y en todo momento del programa. Recuerden que la tarjeta la pueden conseguir en San Martín 856 y te la entregan en el acto. Ahora sí, arrancamos este programa con lo que es esta primera nota de los Martín Fierros Federales desde Ternas del Río Hondo. Bueno, la verdad que feliz, feliz de estar en este Ternas del Río Hondo, Santiago del Estero, que es tierra de encuentros. Y bueno, comenzando a vivir esta gran gala de los Martín Fierros, una fiesta nacional y federal, y es un lujo. Es el cuarto año consecutivo que Santiago del Estero, con el apoyo del gobierno de la provincia, presentamos los Martín Fierros Federal. Estoy muy, pero muy contenta. Buenas noches a vos, a todos. Realmente esta es una gran fiesta, una gran fiesta federal. Estoy feliz de transmitirla, nada más ni nada menos, la alfombra roja desde Ternas del Río Hondo, desde este Hotel Amerian, que es un verdadero orgullo para la gente de Santiago del Estero, convocada por los Pérez Názar, que son unos grandes hacedores, tanto en Tucumán como en Santiago del Estero. Como verás, una gran cantidad de público para esta alfombra roja que se hace en el interior. A minutos de comenzar ya con la llegada de las figuras y de las actrices invitadas. La verdad que una linda noche. Bueno, es que contanos lo que tenés puesto, porque es algo increíble. Estoy vestida por Claudio Cozano, nada más. ¿Les voy a dar la vuelta? Por favor. Sí. Un vestido muy, pero muy lindo de Claudio Cozano, en blanco y negro, con bordados en plata y en oro. Todo lo que se viene, toda la moda, toda la tendencia. Hoy me vestí de gran gala, como vos, para esta fiesta de Aptra, esta fiesta de la televisión de todo el país, esta fiesta de los argentinos. Por eso año a año, hoy lo decía Luis Ventura, año a año esto va creciendo y cada vez tenemos más figuras, porque bueno, porque sienten el placer de visitar Termas de Riondo. Algunos han llegado ayer, otros hoy a la mañana muy temprano, están disfrutando y van a disfrutar mañana todo el día y seguramente esta noche va a ser una noche magnífica, en la que muchas producciones del interior, con mucho esfuerzo, van a estar representadas esta noche y van a llevar su galardón bien merecido. Quiero que nos contés, bueno, ahora que ando un poco de tema, hablando un poco más de tu vida. Sí. Los Ángeles de la mañana se ven muy lindos, pero se comenta que hay muchas peleas con tantas mujeres. Y a veces... Esta es la convivencia de todas esas mujeres. A veces hay discusiones, somos todas mujeres bien distintas una de otra, todas con mucho carácter y por eso de golpe se arman estas discusiones, estas peleas, pero lo cierto es que después termina el programa y está todo bien. ¿Está para las cámaras y qué pasa? Está todo bien. No, ninguna está peleada. En algún momento tuvimos distancia unas con otras, pero en definitiva estamos todas contentas. Además de trabajar en un programa que es un verdadero éxito, Ángel Debrito, que es un conductor increíble, que tiene un equilibrio entre todas. El otro día nos apagó a tres... Si no sería con él, se le hubiese reventado todo. Sería casi imposible. Sería un caos. No, Ángel es un genio. El otro día nos apagó el micrófono a tres, dijo basta de discutir. Les apagó el micrófono, nos bajaron la luz, así que nos puso bien en vereda. No, estoy muy contenta, muy contenta de trabajar en Los Ángeles de la mañana. Bueno, te dejo tranquila porque ya empieza esto, así que bueno, estás hecha una diosa. Un ratito voy a estar transmitiendo la alfombra roja. Hay muchos invitados. Muchas gracias por estar acá y bueno, nos vemos en un rato más en la alfombra roja. Dale, seguimos festejando acá. Queremos agradecer como siempre a Hilton Garden Inn Tucumán, como siempre nos está acompañando y quiero recordarles a todos ustedes que del 10 al 12 de agosto Hilton Garden Inn nos va a estar ofreciendo un festival gastronómico, esta vez de comida mexicana. Es espectacular, no se lo pueden perder y yo estoy ansioso por mostrarles lo que se viene de este mega evento, Los Martín Fierros Federales 2017. Mirá. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, muy contento con esta asistencia de público y también de colegas que se han dado cito aquí en el Amerian y bueno, esperando que empiece la ceremonia. Que el Martín Fierros Federal ha crecido de manera impresionante, que nos han entregado materiales de alta definición, que tuvimos que cambiar la tecnología en Aptla porque no teníamos soporte para poder visualizar o para poder escuchar lo que nos entregaban. Entonces vamos a tener que tener una atención muy especial para poder elegir quiénes son los merecedores en cada disciplina. Amigos de Yobón, estamos con Julieta Calvo, diosísima, bueno, la cocinera, tenemos que decirlo así, de las estrellas. Exacto, ese es mi personaje, la cocinera de las estrellas. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida a las Termas. Muchas gracias, estoy recontenta de estar acá. Bueno, contanos el look de esta noche. ¿A quién elegiste hoy? Elegí a Natia Antolín, esto es de Natia Antolín y esto es de la China. Estás divina, la verdad es plenida. Cuenta que estamos con la chalina del señor Rubio, no podía faltar, ¿cómo está? No, ¿cómo va a faltar la chalina? Vos sabés que es la primera vez que la traigo un Martín Fierro del interior, porque todo el mundo salía paseada, recién salía todo, y cómo y la chalina y la chalina. Entonces... ¿Vos sabés que la chalina es de la suerte? 29 chalinas en 29 Martín Fierro, todos los que me la chalieron ganaron. Ah, es increíble, no se puede creer. Compañero, colega, Jorge Rial, ¿cómo terminó la relación después de la filtración que hubo con los Martín Fierros? No, 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 mi relación para con él sigue igual, sigue intacta, por lo menos de mi parte. Así yo no doy por finalizada ninguna relación. Me parece que cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar y desempeña y desarrolla su profesión de la mejor manera que puede. Rial siempre ha sido un periodista filoso y bueno, utilizó esa herramienta, ese soporte justamente para poder apuntalar su programa. Si le sirvió, buena hora. Y si no le sirvió, lo lamento. Lo lamento por él. Gracias Luis, te dejo tranquilo. Muchísimas gracias. Mirá, yo tuve la suerte hasta el año pasado. Tuve tres periodos, 12 años de presidente de la Asociación Internacional de Periodistas Efectáculos. La sede la tenemos en Nueva York y entregamos los premios Latin Golden Award en el Tropicana Casino de Las Vegas, Nevada, allá. ¿Comible? No, pero llevamos a Estela Raval, los dos que ganaron fue Estela Raval y Susana Jiménez. Y tengo la suerte como no pago los pasajes de viajar a todas partes. Entonces sé, y sé lo que es la producción, hermano. Yo voy a la RAI, me hacen programas, me hacen notas, y veo lo que es la producción que hay. Y ustedes, con cuatro pesos, ustedes son los que tiran el centro, cabecean, atacan. No es terrible, son productores, llevan la publicidad, todo, todo, todo hacen. Entonces es bárbaro, tienen unas ideas, el repentismo que tiene el argentino, además el del interior, es increíble. Tienen tiempo como para hacerlo, y de, así que, yo soy un fanático de eso, así que por eso vengo, ¿cómo no voy a apoyar? Tenía otra cosa, es más, termino esto, vuelvo el martes, el jueves me estoy yendo al Chaco, al premio El Dorado. Bueno, gracias por apoyar el país, te dejo, porque está empezando, ya escucho voz, se dejo, señor, vamos, que nos van a matar. Éxitos, y mucha mierda, y bueno, quiero tocar la chalinda en rubio, muchas gracias. Te quiero. Muchas gracias, como siempre, a Portal Tucumán Shopping, porque siempre nos tienen acostumbrados a pasar los mejores momentos. Exactamente, y ahora sí, seguimos con este programa especial desde Terme Río Hondo, Martín Fierro, de Federales 2017. ¿Cómo estás, Pia? Bueno, muy bien, qué luquete. Gracias, vos también. Divino para esta ocasión. Todo bonito, todo te me trajiste. A mí me dijeron, adelante lindo, hice lo posible. ponete para la ocasión, y así está. Mirá, qué guapo, muy guapo. Yo quiero, a mí me contaron, bueno, me contaron, se sabe que sos medio celestina y que presentás parejas famosas y cosas. Ah, estás buscando pareja vos. Podrías presentarme a alguien, porque te fue bien con Lopilato y Bublé. Me fue bien, con Lopilato y con Bublé. Me fue bien, tengo varios, tengo productores que se han casado, también con sus mujeres, tengo otros famosos que no voy a revelar, que los he presentado. Puede ser que esta noche cambie tu noche. Mi noche, bueno, qué nervios, por Dios. Estoy buscando si no tenés un arco y una flecha porque sos medio cupido. ¿Vos estás preparado? La verdad que con todo esto que me decís, me estás haciendo caer un poquito de miedo. Dame datos tuyos. Este programa, ¿a qué hora sale? Este programa sale a las 23.30, es de Tucumán. Es de Tucumán, estamos muy cerca. Soy locutor. Y bueno, vos andás tomando ideas, después sacás el arco y la flecha de cupido que tenés ahí adentro y ya está, y vos tirás el flechazo. Perfecto, perfecto. Tuviste la nominación también en radio, no solo hacés televisión, no solo hacés Celestina, tuviste nominaciones. Te está yendo bien, Pia. Me está yendo muy bien. Me parece que sí, que está buenísimo el esfuerzo que uno le pone a esta profesión. A veces parece que bueno, uno sentarse, comentar. No, la verdad es que uno tiene que guardar un montón de cosas. También uno habla del famoso todo el tiempo para que no, viste, es difícil hablar de la vida privada sin que se enojen. Yo no quiero que nadie se enoje tampoco. Le pongo mucho esfuerzo y energía, me parece que los resultados se ven, así que feliz. Estamos con el famosísimo Cristian U. Vamos, sí, bueno, conocidísimo de gran hermano. Contanos, ¿cómo fue esto de salir de gran hermano a ahora estar en un programa confrontadísimo? Sí, sí, fue, yo lo tomo como medio normal, viste, lo tomo como un laburo. Digo, hay personas que por ahí lo toman de otra forma. Yo lo tomo así muy, voy, hago mi trabajo. Por suerte, digo, me ha tocado pasar por varios programas y de hecho, vas aprendiendo. Es muy distinto por ahí. A ver, yo me creé en un programa de 24 horas con las cámaras en vivo. Entonces, digo, ya salís como entrenado, ¿no? No sería lo mismo ponerle que hoy me pongan en confrontado, sentado, hablar. Pero las cámaras antes estaban escondidas, ¿no? No estaban a la vista. Estaban a la vista y digo, vos tenías ahí robotitos, que son las cámaras estas, que a medida que te vas moviendo, sentís que, digo, te hacés medio familia de las cámaras. Y hoy por hoy, digo, mirás cuando se prende la luz roja, cuando te están ponchando, cuando salís en el plano chiquito. Y es como que ya estás acostumbrado, digo, una buena escuela. Ahora, en termas, ¿estuviste disfrutando un poquito de las aguas termables o no? La realidad es que, mirá, tuve unos problemas con el viaje, pero ya el llegar de Buenos Aires, ¿sí? Todo cemento, con humedad. Llegás acá y ya tenés calores, como que ya, digo, entraste en un paraíso donde digo, estoy de vacaciones. Y encima hasta usted, que es increíble, nada, lo disfrutás muchísimo, ¿sí? ¿Qué porcentaje de lo que sabés es lo que decís? ¿Qué miedo? Muy poco. Me guardo mucho. ¿Me guardas mucho? Me pongo más en la señora que está en su casa queriendo preguntar sin tener información que manejando la información que tengo. Bueno, me encanta. Me gusta. Todavía queda, todavía queda la noche larga. No sé si vuelve a Tucumán porque parece que esta noche te digo, mirá, me traje una cartera con grabador. Me muero. Qué miedo. Te digo que es un equipo musical. Está todo ahí archivado. Tengo los temas musicales. Te pongo a vos el tema musical y mirá, explota todo. Carles Huísper me parece. Explota todo. Y si no te pones la chalina de Rubio y tu noche puede cambiar verdaderamente mucho. También traes suerte. Te traes muy la de cacho siempre. Bueno, gracias. Nos vemos adentro. Gracias. Te cuento que si todavía no sabés qué querés hacer mañana o querés empezar a estudiar algo, el mejor lugar para hacerlo es el Instituto Privado San Juegas Tadeo. Puedes informarte más sobre esto llamando al 424-2213. Seguimos disfrutando de este mega evento desde las Termas de Río Onda. Este año estoy en dos nominaciones al mejor conductor y al mejor programa integral lo cual es una satisfacción y es un orgullo pero también tengo el lindo recuerdo de este lugar de las Termas de Río Onda del año 2013 porque un 13 porque un 13 de septiembre tuve el privilegio de ganar el máximo galardón que fue el Martín Fierro de Oro y la verdad estaba bloqueado y esa noche me acompañó un amigo querido que siempre está conmigo Pablo Burgos Cacho Fontana la hija de Cacho Fontana y Cacho me decía pues yo me quedé quieto ¿Qué te pasa? Sos vos me decía se parecía aventura ¿Viste? sos vos sos vos pasá, subí y otras palabras me decía ¿no? Pero bueno Adjetivo Y hoy estamos bueno esperando a ingresar a disfrutar a vivir también la emoción de lo que le pasa a los demás a mí me gusta participar y no me resulta indiferente el resto de la fiesta no digo bueno que vengan los míos y después no me importa nada no Amigos de Ayubón por supuesto ya una amiga de la casa ¿cómo estás Rocío? Pero sí que placer salir en tu programa los conozco hace años años Sí, seguimos de Tafí del Dalle Tucumán Todos lados aparte muchas veces tu productora me ha pasado los CD Sí, los CD con todo Los CD Bueno hablamos de la época los CD El año que viene ya cumplimos 18 años Claro ahora deben tener que un avión ahora te lo mandan en avión Pasamos tarjetitas así miles de datos los que entran en el CD Claro a mí me dan un CD así y estaba de programa pero era re pro el CD tenía toda la marca de ustedes Marcamos la diferencia nosotros en Tucumán Pero claro son grosos Bueno Rocío bienvenido a Argentina de vuelta Bueno gracias un placer ¿Qué tal te fue afuera? te quiero felicitar compraste el sueño te fuiste a Boston Ay sí Sí Quiero que nos contés quién es Sebastián Ah Seba Estuvo en un reality en Chile llegué a la semifinal y Seba es mi compañero que llegué a la final con él hoy es un amigo es un divino No no me fui sola No no me fui sola ¿Te fuiste sola? No no tengo novio Tucumán Paso el aviso a Tucumán que los tucumanos tienen buena fama el tucumano de bien macho Pasaste por todas las estrellas todos los veranos en Mar del Plata y bueno estuviste con todas digamos ¿Quién te es falda que vos digas la quiero tener cara a cara y hacer un pimbo una pregunta si hay respuestas o algo Nadie No 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 sería un fanfarrón si te dijera nadie Lo que pasa es que tuve la suerte de tomar un tiempo de Argentina y un tiempo del mundo donde generaban muchas figuras a quienes yo iba a entrevistar primero y le contábamos que había un programa de televisión en Mar del Plata que era la movida del verano y había mucha gente que no podía entender encontrarse con 60, 70, 80 mil Ahora bien la gente me pregunta ¿Quién es la figura más convocante en la historia? Esto no habla mal de los demás pero ¿Quién más provocó una reacción absolutamente de efervescencia y de cantidad de gente? Rodrigo Rodrigo en el año 2000 ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó afuera que viste con estos aires de tranquilidad? De no quilombo Porque estoy tranquila estoy muy bien estoy en otra y la verdad que vengo a Argentina a pasar un buen momento a estar con amigas con familia voy a programas donde me tratan bien y lo paso bien Chau La verdad que bueno la pasamos espectacular Hemos comido muy bien Sí muy buen evento muy bien organizado la verdad felicitaciones a los hermanos Pérez Názar así que bueno un evento espectacular y bueno queda agradecer a quienes siempre nos acompañan Pero antes que terminemos perdón quiero también felicitar a nuestro productor a Renzo Spuche que lo convocaron para conducir y hacer la transmisión en vivo por todo el país de estos Martín Fierrof de la 2007 Sí, estuvo espectacular la verdad brillando como siempre al lado de Tete Al lado de Tete qué noche Tete señores Bueno, así agradecemos lo dejo a usted señorita primero que se vieron muy idiosas Bueno, muchas gracias Javi agradecer a mi compañero que es de fierro por supuesto Como Martín Y como siempre claro, como Martín tal cual Bueno, y como siempre a los que siempre nos acompañan a Osira a Le Boutique por supuesto y a Anan Sorena que la verdad que nos dejó impecable bueno, Bárbaro Store también así que bueno espectaculares todos Yo también quiero agradecer a Anan Sorena que la hicimos trabajar un sábado a la siesta que no es poca cosa ella tiene muchos eventos todos los sábados pero a la siesta la fuimos a patear la puerta y nos atendió con café, chocolate Bueno Como siempre Con la mejor Espectacular Sí Así que gracias a ella yo también quiero agradecer a la gente de Umaguá que me dio esta camisa espectacular una camisita blanca slim, entallada increíble su nueva temporada agradecerle a Luis de Marco Polo Yenderman que cuida mi look y también la gente de Le Boutique en Corrientes 6.41 y no nos queda nada más que despedirnos Así es Nos encontramos la semana que viene lamentablemente en Tucumán no lamentablemente a mí nos divertimos allá pero nos encontramos en Tucumán miércoles 23.30 horas porque en el 12 SSC como siempre aquí en Yobones y 17 años haciendo qué desde aquí de Santiago del Estero ¿qué hacemos? Marcando la diferencia ¡Gracias!